Esta noticia es muy triste y se ha ido repitiendo en el último tiempo, porque impacto mundial generó la muerte de un futbolista en un partido de segunda división italiana. Fíjense que el muchacho tenía 25 años, se llamaba Pier Mario Morosini, y murió en la misma cancha, jugando, desatando la desazón y el impacto entre sus compañeros y la gente que estaba en el estadio. Miren. Tres veces cayó, dos trató de levantarse, pero su corazón dijo que no. Pier Mario Morosini falleció en plena cancha mientras jugaba por el Livorno un encuentro por la segunda división italiana. Un infarto fulminante acabó con su vida cuando iban 30 minutos y su equipo vencía 2 a 0 al Pechara. Sus compañeros, desesperados y entre lágrimas, pidieron ayuda. Se intentó la reanimación en plena cancha, pero todo fue en vano. A sus 25 años, Morosini perdió la vida. Fue un infarto por un trombo. En un corazón sano es difícil pronosticar la posibilidad de estos infartos o una malformación cardíaca. Trágico final para una vida marcada por la muerte. La madre de Morosini murió cuando el futbolista tenía 15 años. Dos años después, falleció su padre y luego murió su hermano menor, discapacitado. Hasta hoy, estaba a cargo de su hermana mayor, también discapacitada. Todos lloran su partida. Desde Mauricio Isla, quien fuera su compañero Nudinese, pasando por la prensa internacional. Los momentos drammáticos, lo he contado antes, tú, justamente. Ahora en campo, a pescar un jugador del Livorno, Pier Mario Morosini. Infarto. Había 25 años, sospeso todos los campeonatos de calcio. Tragedia en Italia. Pier Mario Morosini, futbolista del Livorno de la Serie B, murió tras sufrir un ataque cardíaco en pleno partido. Muerte en cancha que recuerda a las del camerunés Marc Vivien Foé en 2003 o la del húngaro Miklas Feger en 2004. Mejor suerte corrió el congoleño Fabriz Mouambá, quien el pasado mes se desvaneció en Inglaterra, pero que hoy se recupera satisfactoriamente. Muestras de dolor por toda Italia y también en la federación, que suspendió toda competencia futbolística para este fin de semana. Pier Mario Morosini se convierte en uno más que dejó la vida en una cancha de fútbol. Gracias.